La Municipalidad de Patagones informa. El Intendente Sara visitó y destacó los avances en la construcción del edificio del Jardín de Infantes número 910. Este lunes, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, visitó la obra de construcción del Jardín de Infantes número 910 en el barrio Villarrita de Carmen de Patagones. En la oportunidad, el mandatario conversó con los trabajadores a cargo de la obra que abarca unos 480 metros cuadrados e incluye tres aulas, cada una con patio y sanitario individual, una cocina, salón de usos múltiples y dependencia administrativa. La obra es financiada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con una inversión de más de 60 millones de pesos. Alumnos de la Escuela de Cadetes de Viedma visitaron el Centro de Monitoreo. Este lunes, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, recibió a un grupo de alumnos de la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro con sede en la ciudad de Viedma. El encuentro tuvo lugar en el Centro de Monitoreo de la Ciudad Cabecera donde se interiorizaron acerca del funcionamiento del sistema de videovigilancia que funciona en todo el distrito, las acciones de articulación entre las áreas de seguridad, defensa civil, tránsito, alerta de seguridad ciudadana a botón de pánico en el marco de planificación interdisciplinaria y estratégica. Se viene la Caminata Rosa para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama a través del área de coordinación de programas sanitarios. La Secretaría de Salud está ultimando detalles de una nueva edición de la Caminata Rosa para concientizar acerca de la prevención del cáncer de mama el próximo 19 de octubre. Al respecto, la coordinadora de programas sanitarios, Mabel Guzmán, precisó que nos concentraremos a las 16.30 en el playón del Hospital Doctor Pedro Icay y nos dirigiremos hasta el predio del ferrocarril donde se encuentra el monolito del Cerro de la Caballada. A la organización se sumaron las áreas de deporte, cultura y los integrantes del Banco de Pelucas. Gestión José Luis Sara Intendente